¡Ay! ¡Fania 97! Y mira nada más Es el grupo Los Gitana Para todos aquellos Que piden perdón ¡Suéltale chamánchito! ¡Fan! 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 ¡Fania 97! ¡Animo señores! ¡La paña, papi! ¡La paña! ¡Fan! 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 ¡Fan Llegó la banda de Toluca La mercia de Guasones Para la banda de Pebeos En tu escala de la cita El corazón de Churis y esta vida ¡Tiempo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Tiempo! ¡Vaya conmigo! ¡Regresa conmigo! ¡Maldito! ¡Para mi chula de chulas! ¡Maldito! 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 ¡Esta es la rana de Te Swedish! ¡Esta es la rana de Teride! ¡Es que eres en esta mujer para 1080! ¡Me he llegado a Summit Allítenas! ¡ нашейa trabajo, de desserts y esta vida! ¡El pegueta seonos en batería! ¡Te amo tanto amor! ¡Ahora! ¡Pero primera vez que no nos yerde el dolor pasar! ¡Jaremos para la primera vez que proba con su cuerpo! ¡Si Iola, se voz por mucho...! ¡Uh! ¡Mi你可以 de Bebeys! ¡Mamadita! 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 Tomás un cachito chavito, para Pecho y Periódico, de Lucinos y Benéficos, de la 4-5, para Cubo, Cuacho, Rinos, Quiles, Los Rinos, Tueses, para Chupis, Tego y Chupos, Andrés, Ania, la hermosa Marillones, mis amores Javis, Son ver por este ron, y con disparos, y con destino, Añalidos de la noche, y Chiquita Marci, para la banda de Toluca, y Naciano Martínez, Periódico sin historia, el famazo Fichar, Perdóname amorcito Y vuelve conmigo Los primeros días con los cuerpos al pasaje Yo les amo, los chulos de gato La verdad es que me he quedado en tu beso Y se hace en todo mi cuerpo Te amo tanto amor Por primera vez con los cuerpos al pasaje Yo les amo que me he quedado en tu beso Cuando suena suena todo mi cuerpo Te amo La verdad es que me he quedado en tu beso Organización cariñosos Todos los géneros, ositos, ramos, chingadas ¡Vante! Impresionante Omar Rojas ¡Ven a noches! ¡Ven a noches!